Gracias Aida, definitivamente pues estamos súper emocionadas por acá en la cocina porque Gabriela y yo estamos súper acompañadas por Pacaya Loge. Ya está con nosotros el restaurante y hoy nos trae una receta equisita y por supuesto el chef Francisco está con nosotros que hoy vino y nos dijo, ¡Hey! Hoy las voy a poner a cocinar, ¿verdad? Bienvenido chef. ¡Qué gustazo! ¿Qué nos trae el día de hoy? Gracias, buenos días. El día de hoy les traigo uno de nuestros especiales que tenemos en promoción este fin de semana en nuestro restaurante, como es el Rivai. También les quiero mencionar que no solamente tenemos esto en promoción, estamos variando las promociones los fines de semana entre varios platillos, como también este fin de semana quiero aprovechar el espacio para invitarlos a que nos visiten a celebrar con nosotros en familia los Días Patrios. ¡Perfecto! Ya están próximos a acercarse, tenemos promociones, tenemos este fin de semana nuestras parriadas patrias que traen un sinnúmero de carnes acompañadas de una variedad de ingredientes y de guarniciones. Un amplio menú y por supuesto precios especiales. Correcto. ¿Dónde queda ubicado Pacaya? Pacaya queda ubicado en la comarca Pacayita, contigo al paso del tren. No te perdés, te vas a la laguna de apoyo y definitivamente lo tenés que ver o entras a las redes sociales y mismo te manda. ¿Verdad? ¿Qué servicio ofrece Pacaya? Servicio de alojamiento, habitaciones, restaurante, área de piscina, senderismo, una variedad de actividades que ustedes pueden aprovechar con su familia, disfrutar, sobre todo la vista maravillosa que tenemos, que es la vista hacia la laguna. ¡Ay, qué rico! Y esa, la verdad que sí. Sería bueno de que nos visiten. Definitivamente. Esperamos, sí. Definitivamente Pacaya es un lugar hermoso para visitar. Además, ahora en estas fiestas patrias, en este fin de semana largo, nos podemos dar una vuelta por Pacaya y disfrutar del ambiente, de la comida y de todos los servicios que ellos ofrecen. Y yo también siempre digo, ey, estos días patrios, este fin de semana patrio, lo mejor es hacer, ay, ya me enredé, hacer patria conociendo lo nuestro y qué mejor, pues, que disfrutando de lugares como Pacaya, hacer senderismo, que me encanta hacer este tipo de actividades, además que disfrutar también de las comidas que nos ofrece. Entonces, hablando de comidas, hoy nos trae una receta exquisita, chef, entonces no sé por dónde empezamos. O no sé si vamos a asumir el reto de cocinar nosotras dos. Bueno, como les dije, esta vez no voy a cocinar yo. ¡Oh, pues es en serio! ¿Qué va a hacer María Gabriela y qué voy a hacer yo para que nos distribuyanos? Como les dije esta vez, pues, les traje un ribay a la parrilla, acompañado con vegetales, salteado en finas hierbas y unas papas asadas. Perfecto. Entonces, vamos a repartirnos unas actividades, Gabriela va a hacer los vegetales. Y yo, el corte. Me parece, me parece. Perfecto. Aprovechando que María Gabriela en Miss Mundo, ella, pues, tiene que cocinar también, porque ahorita que va a Japón, tiene que preparar algo de comidas nicas. Entonces, chef, empezamos, ¿ok? ¿Ya tenemos encendida la cocina? Ya está encendida. Ya, ok. Vamos a pasarla. Y dice María Gabriela, ¿por dónde empiezo yo? Acá tenemos, eh... Hay que mencionar que para María Gabriela... ¿Con qué puedo echar eso? Ah, sí, ya tiene usted. Con la marito. Qué barbaridad, usted no me dice ahí. Póngaseme un guantecito. Ok, ahí. Vean, señores, nos ponemos el primer paso, un guantecito, para que luego no digan ahí, eh, estas chicas tal vez no se lavaron las manos. Para que ustedes vean que ante todo, la higiene, para todos los que... Hoy les vamos a cocinar a los chicos que están por ahí, que luego no digan, hey, no se lavaron las manos ustedes, ok. Como ya usé el guante, puedo usar mis manitas y vamos a poner el... No, vamos a marinarlo. Ay, ¿no está marinado? Ok. Pero va a hacer el trabajo completo. Ay, yo pensé que usted ya me lo había adelantado. Primer paso para este corte, aplicarle sal y pimienta. Es súper esencial. ¿Este es sal? Es sal. Sal churraquera. Oh, my God, qué rica. No es de la sal de... Suficiente por un lado. Suficiente por un lado. Ya, ya, ya. Al otro lado. Yo pensé que me decían que se echara más. Ahí, ¿le echamos pimienta ahorita? Es correcto. Chef, disculpe, pero yo no le entiendo a esto. Ahí. Ey, qué rico. Ok. Dile, vuelvo al otro lado. Este corte solamente lleva, para marinarlo, solo lleva sal y pimienta, ¿verdad? Y luego ya se aplica al aceite de oliva. Por... Ya. Ok, listo. Es que yo no sé por qué tengo una cosa con la sal. Lo que pasa es que esta sal es bastante fuerte, con un poco es suficiente para que... Perfecto. Como estamos acostumbrados a usar de la otra. Ahora aquí ya lo tenemos marinado. Correcto. ¿El aceite de oliva acá o en la plancha? No, acá en la plancha. Perfecto. Esto se tiene que hacer a la parrilla, señores, pero como pues no podemos traernos la parrilla, lo hacemos en la plancha. Es bastante sano. Listo, ¿verdad? Sí. Ahí. Uy, empieza a oler rico. Ok, ese es el primer paso. Yo voy a estar a cargo de la carne. Yo los dejo con María Gabriela. Los vegetales. Así que aprende bien para que lo vayas a hacer a Japón. Y diga, estas son las comidas ricas de mi país. Acá ya tenemos los vegetales ya cocidos. Lo que va a hacer usted ahora es saltear los vegetales con un poco de finas y hermosas. Entonces, ¿con mantequilla? Sí, un toque de mantequilla. Un poco más. Sin miedo, María, sin miedo. La primera vez que hago esto. Un reto. Pero bueno, cada día se aprende algo nuevo. En mis mundos me estabas diciendo que aprendiste a cocinar, ¿no? Sí. Bueno, hice una carne en salsa de hongo. Que yo pensé era una de mis mayores preocupaciones para mis mundos. Pero me quedó bastante bien y de hecho se posicionó como uno de los mejores platillos. No te creo. Pero, ¿qué pasó? Si se supone que no podías cocinar. Pues, tuve unas buenas maestras, mi mamá y Karen. Les agradezco mucho por haberme enseñado. Y se nota entonces que aprendes rápido. Son de las que aprendes rápido. Cada día, como te digo, nosotros somos personas que tenemos bastantes. Que tenemos que crecer diariamente. No nos podemos quedar estancados solo en una cosa. Debemos aprender. Ahí, listo. Tienes que hacerle así. Aquí mismo. Ok, Chef, ¿me dice usted en qué momento puedo voltearla? Porque dicen que a veces tenemos la manía de estar volteando y volteando y volteando y hay que darle su momento a cada lado. ¿Verdad? Ok. Entonces, va a agregar... Lo pesado. Correcto. Un poco de cada uno. Sí. Ok. Ahí tenemos vegetales de todo un poco. Cebolla. Zucchini. Tenemos... Zanahoria. Zanahoria. Vamos a hacer un poco más de zanahoria. Brócoli. Lo que tanto te encanta. Me encanta el brócoli. Y lo que tenés que estar comiendo ahorita. Esto... Coliflor. Coliflor. Ajá. Vamos a agregar coliflor y un poco de ayoto. Ahí está la Millie diciendo, hey, haga un buen plato porque luego toca la foto para Pacaya Low. No te vamos a decepcionar, Millie. Ahí. Chef, yo quiero decirte que a mí me encantaría el término medio. Dele vuelta a la noche. Ya, ya, ¿verdad? Ok. Correcto. ¿Cuánto tiempo eres estimado el término medio? Son seis minutos, tres minutos a cada lado. Yo siempre he dicho que me encantan las carnes con sangre. Ay. Lo siento, pero es que es rico. Se puede degustar más así. A ver, a ver. Un poco de... Se le agrego un poco de sal. Ahí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué he dicho? Y... Un poco de orégano. Orégano. Es orégano. Ajá. Ahí. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Y una ramita de romero fresco. ¿Romero? Romero fresco. Mmm. Pues el romero no lo había visto, ¿sí, Chef? Es muy bueno. Ahora, ¿cómo sé yo cuando ya está en su término medio, Chef? O terminó tres cuartos. Bueno, para probarlo puede hacer lo siguiente. Ir probando la carne. Ajá. Usted va sintiendo la textura. Si la siente bastante, que está bastante... ¿Suave o dura? O dura, podemos decir, ya está bien cocida. Ok. Pero si lo sentimos así, un poco suave, quiere decir que ya va agarrando el término medio. Perfecto. Ya casi está listo. Ok. Qué rico huele esto, Karen. Ahí falta la papa. ¿Qué vamos a hacer con la papa? Las papas las vamos a asar igual. Asar. Ah, a la plancha. Ok. A los vegetales les vamos a agregar un toque de vino blanco. ¿De vino blanco? Vino blanco. Listo. Ahora vamos con las papas. Ay, no abre. Ahora sí. Bueno, chef, si miramos, la papa tiene un color bastante... Que María Gabriela y yo pensamos que era piña. Pensamos que era piña. Cuéntenos cómo logró que esta papa tomara este color. ¿Cuál es el proceso que usted hizo para lograr esto? Bueno, lo que hice simplemente fue ponerla a cocer ya con su respectiva sal. Y le agregué un poco de cúrcuma, o sea, azafrán, para que agarraran ese color. Lo pueden ver, se miró delicioso. Póngalas ahí. No, sin el plato, sin el plato. Simplemente le vamos a agregar un poco de aceite con un poquito de albahaca, para que agarran un poco de... Aceite y albahaca. Aceite y albahaca. También podríamos hacerlo solo con aceite, chef. Correcto. Aceite de oliva. Sí, aceite de oliva. Importante también mencionarlo. Aceite de oliva. Entonces la marinada, Gaby, y una vez que esté marinada la ponemos a asar a la plancha. También se hace a la parrilla, ¿no? A la parrilla igual que hay. Pero como aquí tenemos plancha, lo hacemos a la plancha. Además, ustedes ya saben que uno tiene que acomodarse a lo que tiene en su casa. Yo siempre pregunto, ¿eh? Y si no tengo... Si son recetas al horno, chef. Y si no tengo horno, digo yo, ¿cómo lo hago? Porque me encanta darle esa opción también a la gente. Así es. Ya va que quiere, ya va que quiere. Miren, esto huele riquísimo. O le estamos cocinando a los chicos, a los camarógrafos. Van a ver esta carne cómo va a quedar jugosa. Huele divino. Ok, siguiente paso, chef. Ya vamos a empezar. Ya los vegetales, ya como que ya, ¿verdad? Los vegetales ya saben. Ok. ¿Qué fashion yo cocinando con la mano en la cintura? Como que si uno en su casa cocina así. ¿Verdad? No, uno en su casa está súper apresurado. ¿Apagamos los vegetales? Sí, ya están listos. Ok. Vamos a proceder a instalar en todo el mundo. Ya están listos. Aquí. Ahí. ¿Ven que sí se pudo? No sé si pueden apreciar, pero ya se ve la sangre ahí, ¿ve? Miren. Ese señal de que ya casi va a estar. Delicioso. Chef, yo creo que la carne ya estamos. Sí, ya está. ¿Verdad? ¿Ya la puedo sacar? Vamos. ¿Sabes, Karen, qué veo de este platillo? Que es un platillo delicioso y es bastante sano. Así es. Miren, Dios santo, qué riquísimo esto. Solo vamos a esperar las papas que ya casi. Y listo, chef. Aprovechando el espacio, quiero invitarlos también para este lunes estaremos con las puertas abiertas en otro hotel. Por si no les dio el tiempo de disfrutar en fin de semana, pueden llegar el día lunes. El día lunes. Estamos abiertos desde la próxima mañana. Bien, como el chef decía, Pacaya queda ubicado y tiene la vista de la Laguna de Apoyo. Pero ofrecen servicios de habitaciones, alojamiento y comida. Comidas como estas, riquísimas. Además que ahorita hay promociones también en diferentes platillos. Y estuve viendo por allá porque yo soy amante de los hoteles que si pagas dos noches te lleva una gratis. Así que, ¿te imaginas, Mari? Desde el viernes, sábado, domingo. Pagas sábado, domingo y te queda lunes gratis. Listísimo. Pero mientras tanto, vamos a irnos a una pausa comercial. Al volver, les mostramos ya el plato listísimo. Ya el emplatado, aunque ya lo estamos terminando, ¿verdad, chef? Así es, ya. Y también les contamos más detallitos de este lugar Pacaya Lodge. Volvemos con más de su revista de Sol a Sol. Estamos de regreso con más de su revista de Sol a Sol y la cocina ya está llena. Ustedes van a decir, ¿quién es la invitada? Pues la gerente general de Pacaya Lodge, María Milagro, conocida artísticamente como Mili. ¿Verdad, Mili? Bienvenida. Correcto, gracias, María Milagro. Hoy nos vas a comentar de esos eventazos que tenemos y que ofrecen en Pacaya Lodge. Correcto. Bueno, hoy venimos básicamente a contarles un poquito de lo especial que tenemos en este mes de septiembre. Como les comentó el chef, el fin de semana vamos a tener parrilladas patrias y el día domingo tenemos música en vivo. Así que para que se programen, por favor, este fin de semana, si no quieren ir largo de Managua, son 30 minutitos de camino, nada más. Y aparte de eso, quiero contarles un poquito de las tarifas que tenemos en habitaciones. Tenemos un especial, como comentó Karen, que pagas dos noches y te regalamos la tercera. Y tenemos un paquete todo incluido, que básicamente ustedes llegan y no se preocupan por nada más, hacen un solo pago. Porque este paquete incluye habitación para dos, incluye desayunos, almuerzos y set. Riquísimo. Estaban comentando y estábamos viendo las fotos que las habitaciones tienen vista hacia la laguna. También nos comentaba de que se podía hacer senderismo. Además de eso, ¿qué otras ventajas naturales o vistas hermosas posee Pacaya? Mira, el hotel básicamente, ustedes están viendo algunas imágenes, posee una vista espectacular. Es un lugar donde ustedes van a llegar y se van a desconectar completamente. Van a disfrutar de piscina, van a disfrutar de una gastronomía súper rica. Pueden bajar a la laguna de apoyo, pueden hacer kayak, pueden hacer senderismo, pueden hacer ciclismo. Hay muchísimas actividades que ustedes pueden hacer que también son saludables e incluyen un poquito de lo que es deporte y descanso para salir un poquito de la rutina. Y algo que me gusta bastante también de la opción de ustedes es que por cada habitación igual incluye el desayuno, ¿no? Eso es bastante bueno. Y las diferentes actividades. Ya dijimos María Gabriela y yo que vamos a ir y que ella va a hacer sendero, va a correr y yo me voy en bicicleta. Sí, definitivamente Pacaya es un lugar súper bueno para visitar más en estas fechas. Puedes ir con tu pareja, con tus amigos, con tu familia. No te perdás esta oportunidad y visita Pacaya. Además, si alguien quiere hacer evento o quiere reservar, Mili. Sí, correcto. Este es el momento perfecto para que empiecen a reservar todos sus eventos de fin de año con nosotros. Nosotros tenemos espacio para eventos corporativos y para eventos sociales. Entonces, si ustedes tienen algún evento por celebrar en las próximas fechas, pueden escribirnos a dentas arroba pacayalodge.com y nosotros con muchísimo gusto vamos a cotizarle e inmediatamente reservarles. Tenemos precios súper especiales, tenemos paquetes que es para todo tipo de presupuestos. Entonces, estamos súper abiertos a que ustedes nos llamen y nosotros ajustarnos a lo que ustedes desean. Y algo importantísimo, María, nosotros que somos tan intensas en las redes sociales, ¿cómo aparecen ustedes en redes sociales? Correcto. Nos pueden seguir en Facebook, estamos como hotelpacayalochandspa y en Instagram estamos como pacayaloch. Así que ustedes ya saben, no hay dónde perderse, la laguna de apoyo tiene esta gran opción para este fin de semana patrio porque muchas personitas dicen que es un fin de semana largo, desde lunes, perdón, desde viernes hasta lunes o martes. Así que hay que darse una vueltecita y qué mejor que consumir lo nuestro y conocer lo nuestro. Pacayaloch es una opción, ya saben ustedes cómo encontrarlo en redes sociales. Y aquí está el platillo, por supuesto, que nosotros hicimos uno del amplio menú que ofrece Pacayaloch. Miren qué divino. Y que María Gabriela le puso su toquecito también. Miren, como decía Karen, en este fin de semana patrio, qué mejor que visitar y gozar de lo nuestro. Gracias, Mili. Gracias por estar por acá. El chef Francisco que nos enseñó también a cocinar. Ahora sí podemos decir, María, Gabriela y yo, ey, ya cocinamos. Ya les preparamos un corte riquísimo especial de carne. Vamos a irnos a una pausa o vamos a irnos mejor al otro lado de estudio porque hay una personita que ya se nos va a venir a cocina y es Aida que nos tiene. Antes nos va a mostrar una excelente información. Adelante, Aida. 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 Adelante, Aida.